Muy buenos días a toda nuestra audiencia, a todos nuestros amados amigos, hermanos, que semana tras semana están sintonizando las promesas de Dios, de un Dios vivo, de un Dios real, de un Dios eficaz, de un Dios que sana, que salva, que restaura, de un Dios que me impresiona cada vez que estoy aquí sentada, es un privilegio, es por su gracia, por su amor, no porque haya nada bueno en nosotros, no hay nada bueno en mí, simplemente es que por su gracia y su amor, Él permite que yo traiga esta palabra, para nosotros el evangelio es poder de Dios, poder, poder, poder de un Amis, y para los que no conocen, para los que no creen, para los que no se les ha revelado, es locura y confusión, así que este día quiero hablarte de un tópico que me impresionó, esta fue ayer antier, no sé, estaba hablando con mi camarógrafo y íbamos a una cita y de repente Dios me arrebató y fue fuerte porque el Señor te lleva en puntos donde tú tienes que hacer decisiones y ser bien radical, bien decisivo, bien tu tiempo en la tierra es corto, nuestro tiempo si bien nos va son 60, 70 años, muy poca gente vive 100 años, tu tiempo es lo más precioso que tú tienes, este tiempo, este tiempo es irreparable, es irrestituible, es algo que no puedes volver a tener, así que tienes que aprovecharlo al máximo, y para mí aprovechar el tiempo es hablarte del que creó el tiempo, el principio y el fin, el alfa y la omega, te quiero hablar del que creó el tiempo, hizo un paréntesis y en su eternidad él se manifestó como hombre, se manifestó como tú y yo, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, con tentaciones, una persona normal como tú y yo, partió el tiempo, partió su eternidad, hizo un paréntesis y dijo yo voy por mi amado, voy por mi amada, yo entrego mi vida, yo me vierto, yo me derramo, yo me niego a mí mismo para que tú conozcas la vida eterna, me niego a mí mismo, me humillo, dice que se humilló, lo escupieron, lo latigaron, lo pisotearon, lo encueraron, yo creo que lo más trágico es que, no es como te lo pintan en la cruz que tenía así un trapito, no, 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 lo ridiculizaron, lo exhibieron públicamente, lo golpearon, lo escupieron, lo azotaron, él, él es del que me importa hablarte este día y todos los días, él es mi pasión y porque te quiero decir de esto, porque cuando Dios cambia tu vida, cuando Dios te toca, hay cero margen de error, no hay retroceso, tú no tienes nada que perder, tienes todo que ganar, porque él ganó todo en la cruz del calvario, la vida eterna, la sanidad, la liberación, ganó tu alma, ganó tu amor, el problema es que tú o hemos estado cegados, no se te ha revelado, pero oro, entramos en oración, entramos en intercesión, entramos en gemidos, por cierto tenemos un servicio que te esperamos todos los días, estamos orando, intercediendo, ahí en la mañana en Center Church, ahí vas a ver el flyer, este testimonio de este John, de este hermano, 25 años, satánico, escucha, ya no puedes perder tu tiempo, tiempo, recurso irrenovable, tiempo, dice la Biblia y otro poco de tiempo, es lo que queda para la venida del Señor, no del tiempo de nosotros, el tiempo de Cristo, este hombre estaba diciendo, mira, porque soy tan radical, porque soy tan apasionado, porque él no podía decir con su boca Jesús, Jesucristo, no podía abrir su boca, estaba tan atado, tan 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 consagrado a Satanás, estaba tan subida, entregada desde el vientre de su madre, marcado para morirse como un satanista, y él ahora que dice Jesús, lo grita y lo repite, si puede 100, 200 veces en una presentación, porque nada más el simple hecho de yo pronunciarte ese nombre, trae rompimiento, trae liberación, trae poder, trae el evangelio, trae la manifestación de cada palabra que está aquí a existencia, ese testimonio, estaba ya muy, 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 muy cansada, perdón, bienvenido Joel, estaba muy bienvenido, yo sé, te metí en la, bienvenido, bueno, antes de darte el testimonio, voy a dejar que Joel te introduzca la palabra bienvenido, sí, bueno, el testimonio está muy fuerte, porque mi esposa tuvo una carga para decir eso, pero, bueno, van a terminar de escuchar este testimonio, pero una cosa que brevemente quiero, quiero dar, y quiero introducir, es el, lo que es, lo que es el poder de la vida, estuve orando, meditando todo este día, acerca de la, de la, de la palabra, de cómo ser vencedores, más que vencedores, porque el Señor nos da, como en la palabra dice, no solamente dice que somos vencedores, dice que somos más que vencedores, entonces él le dice, nada más ponte de acuerdo conmigo, esto es lo que tienes que pensar, el Espíritu Santo así, así de fácil me dijo, ponte de acuerdo conmigo, que, o cómo nos vamos a poner de acuerdo con, con él, con lo que dice la palabra de Dios, te voy a decir una, una cosa muy importante, que, que, que esto, a fin de cuentas, son las pequeñas zorras que arruinan el viñedo, es nuestra boca, cuando tú estás en contra, en contradicción de lo que, de lo que Dios te ha pedido en tu vida, que ha puesto en tu corazón, lo primero que tienes que hacer, el enemigo viene, mira, Juan 10.10 dice, yo vine, el enemigo viene a robar, a matar, a destruir, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia, lo podemos dar, podemos decir que, que, que él, cuando él da vida y vida en abundancia, el enemigo inmediatamente está listo para robar, y lo, y lo roba a través de tu, de tu boca, lo roba porque te pones de acuerdo, no hay ninguna, nos ha dado un libre albedrío, para que, para que nos, con nuestra confesión, con nuestra boga, nos pongamos de acuerdo de lo que es, lo que hizo Jesús en la cruz, lo hizo, que, nos hizo más que vencedores, entonces yo le pregunté al Señor, oye, enséñanos cómo ser más que vencedores, bueno, la victoria ya, ya está hecha, la victoria, y él ya venció a Satanás, ya lo, ya está bajo, bajo, bajo de nuestros pies, y cuando tú te pones a poner de acuerdo, de acuerdo con lo que él ya ha hecho, en vez de ponerte de acuerdo de lo que está alrededor de ti, entonces él empieza a esclarecer, porque es la vida, él es el camino, la verdad y la vida, camino y la verdad, o sea, él empieza a abrir caminos, empieza a saber las veredas, empieza a saber la verdad, que altera la realidad, ok, esta es una realidad, estamos sentados en una silla, que está con la ley, la primera ley de termodinámica, que significa que el material, lo que ves físicamente está en un deterioro, o sea, que se está deteriorando, 20 años después esta silla no va a ser igual, porque está en constante deterioro, o sea, que es una ley afectada a lo físico, entonces, la verdad es que Dios altera lo físico, altera a través de nuestra palabra y el común de acuerdo, la Biblia dice, lo que dice en Proverbios 8, 18, la muerte y la vida está en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos, entonces, o sea, comerá de sus frutos, en pocas palabras, o tú estás de acuerdo de lo que Satanás está haciendo, o estás de acuerdo de lo que Jesús, lo que dice Jesús, y es que lo que dice, yo he dado vida y vida en abundancia, no tenemos la menor idea de lo que es vida y vida en abundancia, no solamente es vida, sino abundancia, no solamente somos más que vencedores, sino somos más que vencedores, ¿cómo vamos a poner esto? es que fue, y el Espíritu Santo me dijo, tan claro como el día de hoy, si te ponte de acuerdo conmigo, es todo, y cuando tú pasas eso, haz de cuenta que se te va a voltear el mundo entero, y va a decir contradicción, 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 pero ahí tienes la palabra de Dios, por eso tú tienes que agarrar la palabra de Dios, ponerte en tu corazón, Él es el verbo, Él es el verbo, la palabra verbalizada, la palabra en acción, Él tuvo que descender, como dijo con mi esposa Perla, y tuvo que poner un paréntesis, y venir, encarnarse, para cumplir la palabra, cada profecía, cuando Él entró a la sinagoga, Él le dice, leyó Isaías 11, y dijo, al último, y este, en este momento, esta palabra se ha cumplido, pues yo te voy a decir una cosa, lo que no dicen, es de que estaba en el trono del Mesías, entonces, cuando Él dice que esto ya se ha cumplido, yo te voy a decir una cosa, Él no se fue a sentar en la banca, Él se sentó en el trono del Mesías, por eso estaban completamente desquiciados los fariseos, estaban de cuenta arrancándose las barbas y los vestidos, ¿por qué? porque se sentó en el trono del Mesías, es importante que te pongas de acuerdo con Jesús, con lo que hizo Jesús, en Marcos 11, 24, fíjate lo que dice, respondió Jesús, le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate del mar, y no dudara en su corazón, sino que creyera que será hecho lo que dice, y lo que diga será hecho, por tanto os digo, que todo lo que pidieras orando, creedlo y recibiréis, y con esto, prepárate a escuchar este testimonio tremendo, ponte de acuerdo, ¿qué es lo que significa este testimonio? es que Dios lo va a repetir, y lo repite otra vez, y lo repite otra vez, y lo repite otra vez, quédate con nosotros, escuchemos este testimonio. Y principalmente, quiero continuar y comentar con el testimonio de John Ramírez, fíjate que parece que estuvo aquí en Macal en hace tiempo, ahorita no recuerdo, no sé si estuvo en Dona, pero cuando él, yo vi el anuncio, ¿verdad? Dije, no, 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 o sea, sabía tanto del reino espiritual, del reino espiritual de las tinieblas, que me pareció peligroso, me pareció peligroso, pero quiero decirte que Dios utiliza cualquier medio para capacitarte, habilitarte, informarte del mundo, del mundo espiritual, inclusive personas nacen musulmanas, y verdad, tienen un llamado de Dios, pero no importa, aquí no te estoy hablando de una religión, yo te estoy hablando de el llamado de Dios sobre tu vida, no he terminado de leer todo, no sé, tanto de él, lo que sí te quiero decir, que me impresionó la forma tan radical, porque nosotros estamos tomando por poco, tomando a la ligera nuestra fe, tomando a la ligera todo lo que nos bombardea de día y de noche, la música, la televisión, es para que tú te conformes de acuerdo a este mundo, y me impresionó porque él estaba dando un testimonio donde dice que fue a un lugar, y en ese lugar se estaban burlando de Jesús, estaban burlándose, se estaban riendo, se estaban mofando, estaban haciendo un ridículo, un espectáculo de Jesús, y cuando tú sabes quién es tu Dios, cuando conoces a tu Dios, y sobre todo, cuando estás tan agradecido de saber de dónde te sacó de las tinieblas, y te puso en la luz, y no te lo hablo como un aspecto emocional, sino como algo tangible, que no es porque hayamos ganado nada, sino por su amor y por su gracia, y si hoy no se te ha revelado, tal vez no ha sido tu momento, pero el momento de Dios en tu vida va a llegar cuando tus ojos espirituales sean abiertos, y tú le puedas ver cara a cara, como dice la Biblia, entonces él dijo en un lugar público, tú te callas y dejas de ridiculizar a Jesucristo, si no voy a hacer que le pagues la cuenta a todas estas personas, no sé si estaban en qué lugar, porque aparte no entendí muy bien el testimonio, habla muy rapidísimo el inglés, pero lo que quiero decirte, lo que me pegó en el espíritu fue, cuántas veces tomas y pasas a la ligera y dejas pasar, toleras, hoy quiero hablarte de la tolerancia, cuántas cosas tú toleras, toleras tal vez en tu trabajo que te den una nalgada, que te den una manoseada, toleras que te manden mensajes con groserías, o con dibujos verdad, con cosas que no edifican tu mente, tus ojos, toleras malas palabras, dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, inclusive yo te puedo hablar de personas de un ministerio, que hablan con otro ministerio, y cuando ves la transformación de la mente reprobada, de la mente cegada, de la mente completamente reprobada, yo quiero decirte, cauterizada, que esas pequeñas zorras, son las que echan a perder todos los viñedos, todas las virtudes o bondades o bendiciones, como tú lo quieres llamar, y me impresionó, porque él fue por 25 años satanista, y ahí les gritó, dijo basta de perder el tiempo, ya estoy asqueado de perder, perdí 25 años de mi vida, y yo quiero preguntarte, ¿cuántos años más quieres perder igual como estás? Y si tienes tiempo de arrepentirte, porque el COVID nos pegó de repente, y hubo personas que ni tiempo de despedirse tuvieron, ni siquiera volvieron a ver sus familias. Yo quiero preguntarte, ¿cuánto, hasta cuándo, hasta cuándo vas a arrepentirte, hasta cuándo vas a hacer una decisión? Porque dentro de tu corazón, hay algo que te dice, cuando algo es pecado y no está bien, y a ti no te importa, tú lo sigues, lo tomas a la ligera, lo sigues haciendo como una costumbre, como un hábito, con una repetición, pero el espíritu que mora dentro de tu corazón, porque el hombre fue creado con un vacío en su corazón, el hombre estamos hechos de cuerpo, espíritu y alma, pero dentro de tu corazón, ya científicamente está comprobado que hay un vacío, y ese vacío no puede ser llenado más que por el amor, y el espíritu santo, el amor de Dios, y yo quiero hablarte a ti, cuántos años vas a seguir tolerando el pecado en tu vida, el abuso, las adicciones, lo que te destruye, porque se toma una decisión, se toma simplemente que hoy digas, basta, es todo lo que tú necesitas, decirle a Satanás, basta, suficiente es suficiente, para que al instante, el espíritu santo, tome el poder, y la autoridad de traerte esa sanidad y liberación, que por años, has estado anclado, y atado a círculos de muerte, destrucción, pobreza, escasez, adicción, maldiciones, generacional, es un círculo interminable, y te lo digo porque, porque somos tan radicales, y porque a lo mejor puedes decir, está loca, si bien loca, y estoy bien apasionada, porque yo sé de donde Jesús me sacó, y de donde él me sacó solamente, algo sobrenatural, podía transformar mi vida, estaba más perdida que el diablo, quiero decirte, pero por esa decisión, esa decisión que un día llegó a mí, este evangelio, este mensaje, y yo dije, hoy tomo la decisión, basta, me harté, me asquí del pecado, y dije, no más, ahí fue donde él operó, donde él obró, yo no te estoy diciendo, vete a confesar con un padrecito, vete a, no, confiésele a todo el mundo tus pecados, no, tú y el Señor, porque el Señor va a ser una transformación, una, una liberación, hay personas que hemos estado hablando por teléfono, y por teléfono están vomitando, se están liberando, fue el pasado horas liberando a mujeres por teléfono de infinidades de cosas, lo que quiero decirte es que hoy, donde tú vayas, ese testimonio no tenía más que la impresión y el impacto de sentir que a donde un hijo de Dios camina, la atmósfera se transforma, la, la, la humanidad, los principados, los potestades, todo lo que estaba ahí alrededor de ese varón, cuando puso el basta de burlarte de Jesús, todo se sujetó, todo, todo, no, no, no era algo grande, sé que después que murió, cuando, y que fue al infierno y resucitó, y Dios le dio la oportunidad de convertirse, y cuántas personas mueren, satánicas, cuántas personas mueren sin una oportunidad, y ya no regresan, porque la, la vida es, la vida eterna o la muerte eterna, hoy es el día de salvación, hoy es el día que tú tienes que decir sí a Jesús, es todo, no necesitas anunciarlo, no necesitas darte golpes de pecho, no necesitas nada, simplemente necesitas tomar una decisión, y ser auténtico y genuino, con el llamado de Dios en tu vida, aleluya, es tremendo, y hay muchos testimonios así, tenemos un hermano obispo que se fue cuatro días, cuatro horas, ocho horas al cielo, sabemos de, de un profeta, Isaiah Reed, este es un testimonio tremendo, ahí en el, ¿cómo se llama?, en el anfiteatro, ahí en el, en el donde, donde están todos los muertos, están, ¿cómo se llama?, prácticamente lo abrieron, y en ese momento el Espíritu de Dios, a través de una promesa, ¿por qué?, por eso es tan importante que, por eso, la promesa que Dios da, y Él ofrece desde un principio, es respetada, es la llave, lo que Él dijo se cumple, ¿sí?, lo que Él dijo se cumple, yo y mi casa serviremos al Señor, esa es una promesa, si cuando, si tú, si le sirves al Señor, automáticamente, si tú lo crees, tú, y tu casa, y tu familia, y tu generación, y todo lo que tú encumbres, en ese, en ese momento de confesión, están salvos, y sirviendo al Señor, es algo tremendo, el común de acuerdo, es algo tremendo, el pacto que Dios ha hecho con nosotros, es un pacto de sangre, es tan importante, es tan importante, que te des cuenta, lo que Jesús, hizo en la cruz por ti, lo que, lo que Él derramó, derramó su alma, no solamente derramó su sangre, su alma fue derramada, fue quedada ahí, ahí se quedó todo, para que fue un testimonio del cielo, y la tierra, el infierno mismo, que Él vino a dar su vida, como rescate, para ti, en ese momento, no alcanzamos a ver, o a percibir, a percibir, lo que Él hizo, bajó al infierno, bajó a las hades, a predicar el Evangelio, yo te voy a decir una cosa, este, cuando Él predica, yo te puedo decir, supongo que jaló a bastante gente, que ya iba al infierno mismo, quiero leer unos textos, de salvación, quiero que se graben, en tu corazón, quiero que hagan el efecto, que hoy va a permitir, que tu vida, tu familia, tus generaciones, sean salvas, dice, primera de Corintios 6, 9, no sabéis, que los injustos, no heredarán, el reino de Dios, no erréis, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los sábaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios, Romanos 10, 10, porque con el corazón, se cree para justicia, pero con toda la boca, se confiesa para salvación, Tito 2, porque la gracia de Dios, se ha manifestado, para la salvación, de todos los hombres, enseñándonos, renunciando, a la piedad, a la impiedad, de los deseos mundanos, vivamos este siglo, sobria, justa, y piadosamente, porque, Lucas 19, 10, porque el hijo, del hombre, vino a buscar, y salvar, lo que se había perdido, yo siempre te he dicho, que si, nosotros hubiésemos, necesitado una medicina, Dios, hubiera el padre, enviado una medicina, pero necesitábamos salvación, envío a un salvador, así que, ahora, yo quiero que repitas conmigo, señor Jesús, señor Jesús, me arrepiento, me arrepiento, de todos mis pecados, de todos mis pecados, entrego mi vida, entrego mi vida, en la cruz del calvario, en la cruz del calvario, me arrepiento, me arrepiento, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, ahora Jesús, ahora Jesús, entre mi corazón, entre mi corazón, tú eres mi señor, y mi salvador, mi salvador, escribe mi nombre, escribe mi nombre, en el libro de la vida, en el libro de la vida, del cordero de Dios, el cordero, eres mi señor, y salvador, entre mi corazón, el señor te bendiga, acabas de hacer, la mejor decisión, por la eternidad, y hasta la eternidad, tu nombre, queda escrito, en el libro, de la vida, del cordero de Dios, el tiempo, ya terminado, vamos a una pausa, no se despeguen, continuamos con más, muy buenos días, a toda nuestra audiencia, y por el programa, Permendiendo Presente, y bueno, esta mañana, nos encontramos, con Arturo Salazar, bienvenido, don Arturo, gracias, por abrirnos, las puertas, en el hogar, tenernos la confianza, y bueno, principalmente, anunciarle a toda la audiencia, que estamos regalando, un sistema de agua, porque el agua, está muy sucia, y a todas las personas, que llamen, pues bueno, van a participar, porque en este mes, usted se lo ganó, y hábleme, que beneficios, ha tenido, como se ha servido, con el agua limpia, wow, ok, buenas tardes, este, me siento muy contento, muy feliz, porque, como digo antes, el agua, estaba muy nervosa, tenía un smell, y ahora, yo le he notado, que con tomo agua, y no, está muy clara, y prueba diferente, y pues, estoy muy contento, y tiene su sistema, de agua alcalina, en el zinc, sabíamos, que su esposita, tomaba agua, de la llave, porque no sabía, tampoco, de los contaminantes, cuéntenos, cuál ha sido el cambio, qué beneficios, ha tenido, antes y después, sí, pues como digo antes, el agua, prueba muy feo, y tenía un aroma, y ahora, ya hemos notado, y, es, prueba muy diferente, y, pues, como digo antes, era muy diferente, ahora que, con esto, yo estoy muy contento, muy feliz, porque ahora, hubo un cambio, y el agua, prueba está diferente, y, hasta me da mucho gusto, de, de, de probarla, hasta tomo mucha agua, ahora, qué diferente, verdad, y bueno, también para decirle, a toda nuestra audiencia, que el próximo ganador, puede ser tú, en este mes, don Arturo, el fue el que se lo ganó, qué fue lo que tuvo que hacer, qué hizo para ganarse, en el tiempo, don Arturo, solamente aplicar, y hablar con usted, pues, solamente Dios lo pone, algo que uno nunca piensaba, que yo no iba a tener esto, y en mi casa, y pues, in the long run, you know, it's very good, and, como digo, I appreciate it, se lo agradezco mucho, este, y si se lo recomiendo, a mucha gente, you know, hay gente que, you know, me han dicho, y yo he ido, platicas por ahí, el agua, el agua, esto, el agua, el otro, y pues, es muy, es muy bien, que yo no que hable, con ustedes, con usted, para que puedan participar, y el próximo ganador, puede ser tú, y bueno, gracias primeramente, por tenernos la confianza, y decirle a toda nuestra audiencia, que estamos aquí, el programa Perla Nieto presenta, sirviendo a la comunidad, al Valle del Río Grande, y recuerda, que si tú llamas, participas, para llegarte a un sistema, como el del señor Arturo, también, recibió sus 15 cajas de jabón, señor Arturo, ¿cómo sintió el cambio, el baño, antes y después? Muy diferente, muy diferente, bien claro, que ahora, I'm very surprised, muchas gracias, y te lo agradezco, gracias a usted, señor Arturo, por la confianza, y bueno, tú también puedes recibir, tus 15 cajas de jabón, si llamas ahora, participa, el próximo ganador, puede ser tú, no se despeguen, continuamos con más, gracias. Y si llamas, en los próximos minutos, llévate este sistema, purificador de agua, completamente gratis, con el sello, de la NASA, que se estará rifando, en este día, tan especial, de las madres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!